La actuación de Bellingham no ha dejado indiferente absolutamente a nadie Partidazo del inglés que además se llevó el MVP del partido y un gol que dio la victoria a Inglaterra Esto ha hecho rabiar como nunca a la narnia profunda que ya lo acusan hasta de dopaje por las manchas que tiene en la cara Y tenemos que hablar también de ese robo que han hecho en el filial Porque estos no roban solo en el primer equipo, roban en el filial y roban también hasta en hockey sobre patines ¡Comenzamos! ¡Muy buenas! Bienvenidos, bienvenidas vikingos y vikingas al primer vídeo del día de hoy en el que os traigo una gran noticia Me lo estabais pidiendo mucho y yo ahí no tengo mano, yo ahí no puedo decir, oye, haced programa de los narnianos Pero hoy hay programa de los narnianos Han dicho, vamos a salir de la cueva porque desde la 15, desde que Real Madrid ganó la 15, no han salido de la cueva Cañita Brava tiene que estar ya en los huesos Alberto Lesal ya ni se le ve, porque claro, con las patinas que me llevaba, pues ya no tiene ni que vérsele Ahora ya, supongo que ya va siendo hora y han dicho, vamos a salir a por víveres aunque sea Y que nos pegue un poquito la brisa en la cara La verdad es que es tremendo, es muy poco serio este programa, la verdad, hay que decirlo Porque depende de los resultados del Real Madrid y del FC Barcelona, hacen programa o no Eso ya va dependiendo de los resultados, es como si el Real Madrid pierde y yo digo, pues esta semana chicos que no hay vídeo, eh No hay vídeo esta semana porque como no nos interesa hablar de fútbol esta semana, pues a tomar por culo ya No se puede hacer eso, todos los días tiene que haber vídeo, apetezca más o apetezca menos hablar de las noticias que nos incumben Pero bueno, esta gente funciona así y la verdad es que son muy poquito serios Y así que, pues después del partido de Francia contra Austria creo que es, pues hablaremos del programa de los narnianos Y si hay que incluir algo de lo que ha pasado con el partido de Francia, lo incluimos Habrá que estar pendientes de nuestro Kilian Mbappé, porque ya nuestro Kilian, antes era Kilian te engañé Que hay gente que dice en comentarios, oye, ¿por qué no le llamas Kilian te engañé? Menudo vendido, pero yo siempre dije lo mismo, los fieles al canal sabéis perfectamente que yo siempre dije que iba a ser Kilian te engañé Hasta el comunicado oficial, a partir de ahí sería mi Kilian y además lo decía así Pero bueno, hay gente que se pierde algún vídeo y se piensa que yo no quería que viniese Mbappé al Real Madrid Estaba más que aclarado, sobre todo para los que sois fieles en el canal, que sabéis que iba a ser ese contraste En cuanto fuese el comunicado oficial Así que nada, nos emplazamos para el segundo vídeo en Confetti Time Y si hay Tortuga Time, porque Kilian Mbappé la rompe, pues estaremos ahí pendientes también del Tortuga Time Y Confetti Time a la vez, va a ser maravilloso lo que se va a vivir seguramente después del partido de Francia Porque no lo voy a subir durante el partido, porque vamos a estar todos pendientes ahí De nuestro Kilian, de nuestro Camavinga, de nuestro Chambení, de nuestro Ferland Mendy Pues eso, Chuambení creo que no puede jugar, no sé Recuerdo que andaba tocaillo y no sé si todavía entran convocatorias, estaremos pendientes Y dicho esto, vamos con el tema que nos traen, los temas que nos traen en este vídeo Que es ese dopaje según la narnia profunda de Jude Bellingham Ayer Jude Bellingham hizo, vamos, una exhibición tremenda Y la verdad es que se sale, de hecho hasta un compañero que estuvo en el patético de Madrid Le decía esto a Jude Bellingham Uno del patético de Madrid le decía y le pedía a Jude Bellingham Que trajese los éxitos que tiene en el Real Madrid a la selección de Inglaterra Que la madurez que tiene, pues que es un espectáculo de jugador La verdad que el partido que se marcó ayer fue tremendo Es verdad que fue de más a menos como toda la selección Pero es que lo que corre este tío, es que es un tío que podríamos pensar Bueno, pues no trabaja en defensa, no es un tío que, bueno, que como es la estrella Pues que corran otros, ¿no? Pues este no Este se pega todo el partido corriendo, recuperando balones Ayer me gustó mucho porque la posición en la que jugó fue muy diferente a la que juega en el Real Madrid Jugó un poquito más retrasado, aunque llegó a marcar gol desde segunda línea Y remató muy bien de cabeza Que fue el único gol del partido y lo marcó él Pero más allá de eso, en cuanto al juego Si visteis el partido, si no os lo cuento yo, jugó un poquito más atrás O sea, jugaba un poco libertad Pero jugando en la creación del fútbol Los comentaristas de televisión española son malísimos Diciendo, no, pero es que Bellingham no debería bajar a recibir el balón Él tiene que estar en segunda línea Estamos acostumbrados Y esto es porque no lo han visto en el Dortmund A que estamos viéndole en el Real Madrid unas posiciones muy adelantadas Para Judt Bellingham Judt Bellingham no ha jugado ahí normalmente En el Borussia Dortmund jugaba muchísimo más retrasado en la creación del fútbol Y no era tan determinante de cara a gol De hecho, las cifras goleadoras que ha tenido en el Real Madrid Solo se explican por la posición que tiene Bellingham Y por el gol que tiene el jugador Porque tiene muchísimo gol Pero solo se explican por esta nueva posición Que se inventó Carlo Ancelotti Para dar cabida tanto a Bellingham Como a Vinicius y a Rodrigo Arriba Y bueno, que yo mismo dije Carlo Ancelotti a mí me ha tapado la boca Porque yo dije en pretemporada Digo, a mí este sistema no me acaba de convencer Hizo cuatro retoques Carlo Ancelotti Para poder defender con este sistema Y al final mira lo que ha pasado O sea, por eso Carlo Ancelotti es el entrenador del Real Madrid Y yo estoy aquí con dos balones detrás Contándote a ti las noticias Claro, si no yo sería el entrenador del Real Madrid Las cosas como son Pero bueno, dicho esto hay que asumir también Cuando uno se equivoca Porque al final hay gente que sabe más que tú de fútbol Y en este caso pues Carlo Ancelotti Dio con la tecla perfectamente Pero solo se explica de esa manera De que ha jugado en otra posición Y estos comentaristas de televisión española Se piensan que Jude Benningham Es segunda punta o media punta Que puede jugar ahí Sí, pero siempre ha jugado Mucho más retrasado Y mucho más en la creación del fútbol Ayer me sorprendió bastante Porque hizo cambios de juego Que en el Real Madrid No estamos muy acostumbrados a verle Hacer cambios de dirección De 40 metros Porque eso lo hace Toni Kroos Entonces claro Como lo hace Toni Kroos No le vemos normalmente a Jude Benningham Hacer ese tipo de desplazamientos Juega más arriba también Y no son situaciones Para hacer cambios de orientación Pero muy bien La verdad que lo de Jude Benningham Fue tremendo Y esto ha hecho pues que La anarnia profunda Empiece a rabiar Como si no hubiese un mañana Y es que claro Vemos situaciones como esta Fijaos la rabia de este personaje Que ya le conocemos en el canal de Sobra David Bernabéu El Duque de Moal El Puchi Rubio El Fusdemont Rubio Ha ganado a Inglaterra Sufriendo y por la mínima Bellingham Foden Saka Kane Muchos recursos en ataque Pero Serbia En la segunda parte Le ha tuteado Ha tenido el balón Ha sido mejor Ha merecido el empate Rakhan o Southgate No asustan a nadie De verdad que no aprendemos Y traen sus tonterías Las tonterías de la anarnia profunda A la selección española Y es No asustan a nadie No asustan a nadie Esto me recuerda Cuando aquí en España Retiramos a Zidane Antes de tiempo Todas las portadas Vamos a jubilar a Zidane Nos metió una soba De verdad que no se nos va a olvidar Fue cuando Zidane Ya estaba retirado del Real Madrid Jugaba ya Su último torneo con la selección Creo que fue el mundial ¿No? Y nos metió Una soba Importante A España Y eso fue porque decíamos Vamos a jubilar A Zidane Eso se dijo aquí en España Y eso son tonterías Que traen a la selección Los de la anarnia profunda Gentuza Como el duque de Moal Que no tiene otra cosa que hacer Que faltar al respeto a Inglaterra Y luego pues Vendrán los lloros Luego vendrá Que nos cruzaremos con Inglaterra Y nos meterán una soba Y tendremos que mamar Claro Porque esta gente Es así Pero les pasa también Con el FC Barcelona Pero si tenían a su presidente A don Juan Lapuerta Que nos dure muchos años Que dijo Hombre Si el Barcelona jugase en la Premier Los meteríamos Una soba A todos ¿A quién? Juan Lapuerta ¿A quién? ¿A quién meteríais una soba A vosotros? ¿Al City? ¿Al Liverpool? ¿Al Arsenal? Hombre Os coge el Arsenal No digo el City Os coge el Arsenal Y os mete el meneo De vuestra vida El meneo De vuestra vida No fuisteis capaces Ni de ganar al Manchester United En la Europa League En la segunda división De Europa Y venís dando clases Bueno pues este tipo de cosas Lo traen a la selección Gentuza Como el duque de Moal Y es vergonzoso Pero bueno Esto es opinión futbolística ¿No? Al final Al fin y al cabo No tienen ni puta idea de fútbol Pero es opinión futbolística No lo respeto Porque creo que Faltar al respeto así De no No asustar a nadie Pues bueno Es una sobrada Que valga la redundancia Sobra Pero lo que ya es Traspasar el límite Es lo que hace El gurú del barcelonismo Este es el La referencia Dentro del Youtube Barcelona Que es acojonante Que este sea La referencia Pero me cuadra bastante Me cuadra bastante Con lo que es el culé promedio Los que son mononeuronales Pues entiendo Que seguirán a este tipo De especímenes Que hay por las redes Y es Mr. Satan ¿No? Que dijo Que bueno Lo que estáis viendo en pantalla Es vergonzoso Que ponga Este Este tweet Hablando de las manchas De Jude Bellingham Sin tener ni puta idea Cuando son Gente Que han tenido En su equipo A un tío Que es la hormona Con patas Que le chutaron Hormonas de crecimiento Y que eso sí Es probable Se puede probar Que chutaron hormonas De crecimiento A Leo Messi Y que además Hemos visto a Leo Messi Hasta que fue a ver A un doctor milagroso En Italia Recordemos Que cada vez que saltaba Al campo Vomitaba O le daban arcadas Era vergonzoso Y asqueroso Ver a Leo Messi Cada vez que se metía En un terreno de juego Y nos vendieron Que esa Porque bueno La ansiedad Que se ponía nervioso Eso sí cuadra más Con que hayas tomado Ciertas sustancias Que son prohibidas Eso sí Pero que a alguien Le cambie el color De la cara Normalmente Suele ser Por una exposición Al sol Incluso Puede llegar a ser Por el tema De que Jude Bellingham Tiene mal el hombro Y por el uso De ibuprofeno O ese tipo De calmantes Del dolor Pues te cambia La pigmentación En ciertos En ciertos sitios Del cuerpo Incluida la cara Esto se acrecenta Un poco Con los contrastes Que le meten ahora A las fotos Y esto es lo que pasa Con Jude Bellingham Y ellos están poniendo O gente como El Rey Cholo Y tal Que se lo expliquen Que habla de que se lo expliquen Pero si es que esto Tiene una explicación Muy sencilla Y si hay algún dermatólogo Por aquí Seguramente Podrá explicar Que esto no se debe A El uso de sustancias Dopantes Ni nada por el estilo Esto puede ser Sobre todo Por una exposición al sol Recordemos que Jude Bellingham Ha estado O bien en Inglaterra O bien en Alemania Que el tiempo de sol En Inglaterra Y en Alemania No es el mismo Que el tiempo de sol Que tienes aquí en España Y la exposición Que tienes al sol Si a eso Le añadimos Pues que puede estar Tomando ahora Calmantes Para el tema Del hombro Que sabemos Que probablemente Se tenga que operar Después de la Eurocopa Pues ahí lo tenemos Ahí tenemos la explicación De por qué Tiene Ese tono Aquí en la cara Y que tampoco Es tan grave Como parece Por lo que pasa Que en las fotos Como os decía El contraste Juegan con él Le meten demasiado contraste Y esto hace que Resalte mucho más Pero tampoco es para tanto Y ya están Especulando Con que esto puede ser Un tema de dopaje Que en las manos De pintus Bueno ya habéis visto El tweet Las manos de pintus Pues bueno Esto es lo que ocurre Cuando te pones En las manos De pintus De verdad Es vergonzoso Es vergonzoso Que esta gente Ande con estas historias Lo que si puede ser También Síntoma De que De que Estás tomando Algunas sustancias Que no debes Tomar Es que se te caiga El pelo De las cejas Por ejemplo Eso está ocurriendo En un equipo En el que hay un culé Que ya Tuvo Tuvo temas Con el Con la nandrolona Todos sabemos Quién es No hace falta Explicar Todos sabemos Los jugadores que son Y no es que hayan nacido Casi sin cejas Como yo Que ellos He nacido casi Sin cejas No, no, no Estamos hablando De gente que tenía Unas cejas bien pobladas Que podían ser unicejos De estos de De pueblo total Sabes Que tiene ahí la ceja Única Como los Como los dibujos animados Y ahora Pues van escaseando Por ahí Bueno, yo Yo solo digo eso Que todo el mundo Tenemos en mente Quienes son Gente que Que bueno Que corre Lo que no está escrito En los partidos Con su club Y el otro día Pues uno de ellos Con Portugal Estaba echando las tripas Que es lo que dije yo Digo, esto va a pasar Y pasará Y efectivamente Estaba echando las tripas Y Y le costaba la vida Pegar cuatro carreras Bueno Nada Nada más que añadir A este tema Que de verdad Es Es vergonzoso Que estén lanzando Contra Bellingham Porque ya no tienen nada O sea, ellos están viendo El pedazo de jugador que es Cómo juega Cómo domina el balón La exhibición que dio ayer Sobre todo en la primera parte Y ahora Pues hay que tirar con esto Ya sabéis Que de lo que ellos acusan Es lo que ellos hacen Acusan de dopaje Ellos han estado Haciendo cositas Y desapareciendo Cuando había control Anti-doping Y ahora Acusan de robar Como siempre Pagaron a Negreira Lo descubrimos Y también roban En el filial Vamos a ver Lo que ha ocurrido En el filial A ver Creo que esto No lo puedo poner Por derechos de autor Me suena que no lo puedo poner Por derechos de autor Pero bueno Os lo voy poniendo así Para que Para que veamos Lo que ha ocurrido Y por qué le sacaron Amarilla A este A este jugador Del 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 Córdoba Bueno Le sacaron amarilla Porque aquí vemos Como el árbitro Le dice Que más atrás Y ahí Él saca Él saca Saca desde aquí No le da No le da Para que el jugador Para que el jugador Porque este ni está mirando Este ni está mirando Aquí lo vemos Pues el árbitro Vemos que le está diciendo Más atrás Y saca Saca ya No es Saca ya Desde parado Pon Y ahí vemos Como el otro Se queda dormido Creo que es fallé Y el Y el jugador Y el jugador Del Córdoba Ya se iba Solo contra la portería Esto iba 0-1 Terminamos Terminaron Empate a uno Y Y hubiese sido O probablemente El 0-2 Porque hubiese sido Un Uno para uno Contra el portero Se la podría parar el portero Lógicamente Y la podría fallar el delantero Pero Le privó De esta De esta De esta situación Y por la protesta El jugador del Córdoba Se lleva La amarilla Tiene pelotas A ver Tengo que decir Que está muy feo Que roben Hasta en primera red Yo creo que ahí Tienen que tener Un poquito De decoro Que quieran subir A segunda división Está perfecto Pero robarle el partido Así Al Córdoba Me parece feo También hay una entrada Clamorosa De posible roja Que ni roja Ni absoluta Vendenada Esto es así Con el FC Barcelona Y ellos luego Van acusando a los demás De robar Es que el que roba Es el Real Madrid Pero ellos Mientras van haciendo Este tipo De artimañas Y este árbitro Probablemente Ascenderá a segunda división Y pronto lo veremos En primera No tengáis Ninguna duda Habría que hacer Pues una base de datos Con esos árbitros Que se equivocan A favor del FC Barcelona En estas divisiones Y cuántos acaban En primera división Porque seguramente Nos llevaríamos Una grata sorpresa Sobre todo Para el FC Barcelona Y ahora Voy a meter Un tema Que no lo he dicho Ni a la entrada Ni he dicho nada En la portada En la portada No sale Porque es un tema Para la gente Que se queda Hasta el final del vídeo Que sé que son gente Fiel Y normalmente son gente Que bueno Que estáis por aquí siempre Y me apetece Comentar Un tema Del cual no quiero Que salga en portada Porque no quiero Hablar de política Y bueno Han sido las palabras De Kylian Mbappé Todos las conoceréis Son las palabras De llamar a votar Al pueblo francés Sobre todo A los jóvenes Por el ascenso De Le Pen Allí en Francia Y lo quiero Enlazar con lo que Ha dicho hoy Unai Simón En rueda de prensa Unai Simón En rueda de prensa Ha dicho esto Al final Kylian Es una persona O un jugador Que tiene mucha repercusión En el mundo En la sociedad Al final creo que Los jugadores En realidad Tenemos mucha repercusión Pero bueno Al final Es un tema político Creo que Tenemos muchas veces La tendencia A opinar demasiado De ciertos temas Cuando no sé Si deberíamos de opinar O no No sé si Deberíamos de hacer Estas cosas Porque yo Aquí presento a vosotros Soy jugador de fútbol Yo me dedico Al fútbol Soy un profesional Del balón Y creo que De lo único Que me debería Dedicar a hablar En este momento Aquí con vosotros Es de estos temas Deportivos Y los temas políticos Dejarlos A otras personas O a otras entidades Por eso quería quedar esto Para el final del vídeo ¿Por qué? Pues porque al final Hay gente que es tan extrema Que lo de Mbappé Le parece fatal O que lo de Unai Simón Le parece horrible Y hay gente que va a decir No porque es que Los extranjeros fuera Mira la que están liando En Francia Porque no sé qué Porque tal y que cual Mira aquí en España Y no Y esto un jugador No lo puede hacer Y luego otros van a decir Este se pone de perfil Unai Simón Se pone de perfil Y lo que hace Es no combatir Lo que está ocurriendo Con la extrema derecha Y tal Mira ni una cosa Ni la otra Ni una cosa Ni la otra Es mi opinión Oye Cada uno Podéis tener la vuestra Y podéis poner en comentarios Si os habéis quedado Hasta el final del vídeo Supongo que seréis personas Que estáis normalmente En el canal Y que veis todos los vídeos Hasta el final Y por lo tanto Pues creo que con vosotros Sobre todo puedo hablar De estos temas Sin ningún problema Y es que Bueno me parece bien Lo que hace Kylian Mbappé Quizá lo único criticable Que le puedo decir A Kylian Mbappé Es que sí Vale Puedes decir A los jóvenes Que vayan a votar Pero Dirigir el voto Hacia un sitio Pues utilizar tu influencia Para Para querer guiar el voto Hacia algún sitio Pues bueno Eso puede ser Criticable Al final Al final Al final él tiene su idea Y no creo Que O muy mal Tiene que estar la cosa En la sociedad Para que si un futbolista Te dice que Tienes que votar aquí Vaya si votes Tienes que tener tu propia Opinión Y decir Pues mira A mí Mbappé Tú puedes Me encantas como futbolista Pero en este caso No estoy de acuerdo Y yo sí considero Que tengo que votar A estos Bueno Eso es lo de menos Pero me parece bien Lo que hace Mbappé No me parece mal Que salga rueda de prensa Y dé una opinión Sobre lo que está pasando En Francia Porque yo no puedo Dar una opinión De lo que pasa en Francia Puedo dar una opinión De lo que pasa en mi país Pero yo no sé la realidad Que se vive en Francia Yo no he estado andando Por barrios en París Por ejemplo Eso lo sabe Mbappé Y lo sabe gente Que vive en París Y que vive en Marsella Y que vive en esos sitios A mí me dicen No es que Francia Está fatal y tal Pero yo no estoy en Francia Para decir eso Igual que me dicen En Barcelona Está la cosa horrible Hay un montón de robos Hay un montón de De inmigración descontrolada Ya vale Lo he vivido Lo vivo en mi día a día No Entonces como No lo vivo en mi día a día Eso me lo puede decir A mí alguien de Barcelona Pero Pero no No me lo puede decir Alguien que vive En Extremadura No Pues no te puedo contar La realidad de lo que De lo que yo vivo En mi día a día No lo que se vive en Barcelona Por otra parte Tampoco me parece mal Lo que hace Unai Simón Unai Simón no dice Que no tenga una idea política Sobre lo que ocurre En España Por ejemplo Y la opinión que tenga Que seguramente tenga una opinión Solo está diciendo Que ahí está Como futbolista Y que no se va a meter Porque está en su libre derecho De no meterse Y ya están en la prensa Diciendo No, es que La opinión de Unai Simón Queda perpleja A Francia De no meterse ¿Perdona? O sea Que se tiene que mojar Un futbolista El futbolista Está como futbolista Y si luego Va a unas elecciones Pues tendrá su voto No tiene que hacer público Su idea De lo que él haría Él respeta a todo el mundo Respeta la opinión de Mbappé Respeta la opinión de todo el mundo Y él lo único que dice Es que no quiere meterse En esos temas Ya está Porque hoy en día La opinión pública Te puede machacar Solo por dar una idea Que es contraria A la de una masa social Determinada Y a lo que interesa Si eres políticamente incorrecto Pueden acabar con tu carrera Y entonces Yo entiendo a Unai Simón En ese sentido Porque imagínate Que Unai Simón Tiene la idea de decir Oye, sí Yo estoy de acuerdo Estoy de acuerdo En muchas cosas De lo que dice Por ejemplo Le Pen Y claro La funada Que se le puede venir encima Es tremenda Entonces Prefiere quedarse Y cuando llega la hora De votar Y él vota en España No vota a Le Pen Pues votará Lo que le dé la gana Pero esa gente Que señala No me parece bien La gente que señala Ahí No, es que si tú No te pones del lado De tal Estás siendo cómplice Perdona O sea, esto que es La Inquisición O esto que cojones es Yo puedo tener una idea Y te la puedo decir O no Porque mi voto Es secreto Yo voto Lo que me salga De las putas narices Pero que es esto De señalar a la gente Me parece tan Tan respetable Lo que hace Mbappé Como lo que hace Unai Simón Y la gente Se está metiendo aquí En unos temas Oye, me parece muy bien Que Mbappé Tenga una idea política Pero también me parece Muy bien Que Unai Simón Tenga una idea política Y no quiera decirla En una rueda de prensa Como profesional Porque también es más fácil Ir contra Unai Simón Que ir contra Kylian Mbappé Es así Es triste Pero es así Acabar con la carrera De Kylian Mbappé Es mucho más complicado Que acabar con la carrera De Unai Simón Y además Mbappé Está en un Digamos En un punto En el que no le van a funar Porque no es políticamente Incorrecto Lo que dice Mbappé Mbappé lo que dice Es que los jóvenes Vayan a votar Porque tal Porque esta gente De Le Pen Etcétera Y eso es extrema derecha Y repito No sé La realidad Que se vive en Francia Por lo tanto No voy a opinar Si tienen razón unos O tienen razón otros Yo puedo hablar De lo que pasa Aquí en España Y como digo También bastante acotado Porque yo no vivo El día a día En ciudades que dicen Que está la cosa complicada Como Barcelona Te puedo hablar De Madrid Yo cuando he ido a Madrid No he tenido ningún problema Ningún He estado en 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 el transporte público No he tenido ningún problema Me gusta Ver gente De todos los países del mundo Convivir Sin ningún problema Que haya barrios En los que hay problemas No digo que no No digo que no Pero yo Mi experiencia En Madrid En el transporte público Con gente de todos los países del mundo He visto gente en el Bernabéu Cuando he ido al Bernabéu De todos los países del mundo Y no he ido ningún problema A mí eso me gusta Me gusta que el madridismo Sea global Y que gente de todos los países Sea del Real Madrid Que vengan al Santiago Bernabéu Que se sientan como en casa Eso me gusta Y me gusta la gente Que viene a España A buscarse el pan De manera honorable Y con ganas De hacer crecer a este país Por supuesto No tengo ningún problema Con eso Madre mía Faltaría más Estoy a favor De la gente Que viene Que viene para eso Pero es que Tú hablas con los propios extranjeros Y ven Gente de su país Es que yo Si fuese español Y me iría Me fuese fuera de España Y viese como españoles Están liándola Yo te diría Échalos Porque me están perjudicando a mí Que yo soy español Vengo aquí A trabajar De manera honrada Y esta gente Está manchando El nombre de los españoles Solo porque vienen a liarla No, no, no Esta gente fuera Mandarlos a España Y que se los coma España Eso es lo que yo pensaría Si fuese inmigrante Y me consta Que muchos inmigrantes Piensan lo mismo Pero ya está Sin más O sea Es una cosa que Que de verdad Es tremendo Lo que ha pasado En las últimas horas Por las palabras de Mbappé Y lo que ha dicho Unaisimón Me parece No me parece tan No me parece tan grave Lo que ha dicho Ni lo que ha dicho uno Ni lo que ha dicho el otro Entonces bueno Respetable todo Y a vosotros Os leo en comentarios Porque seguramente que esto Para la gente fiel al canal Que os habéis quedado hasta el final Será un tema Bastante comentable ¿Comentable? Sí, comentable Os leo en comentarios